Ya comienza a vivirse en nuestro país el ambiente festivo por lo que serán las celebraciones del aniversario de Chile. Muchas personas esperan disfrutar de unas mini vacaciones viajando al extranjero y cuyo principal destino es el país trasandino. Pero al parecer, toda la planificación quedará troncada pues los trabajadores aduaneros están convocando a un paro de carácter nacional e indefinido a partir de este jueves 12 de septiembre. Los motivos, promesas incumplidas que apuntan fundamentalmente a la necesidad de modernización para poner término a la evasión tributaria. Dentro del peditorio existen aspectos vinculados al daño previsional y a un proyecto de ley sobre la reposición de 11 meses de remuneraciones para aquellos funcionarios que pasen a retiro y que han perdido todo o parte de estos incentivos. Asimismo, el pago de asignación de antigüedad a todos aquellos funcionarios a los cuales se les debe el beneficio, iniciativa que se encontraría para la firma del presidente de la república hace más de tres meses. Queremos ser muy enfáticos en ese sentido. Estamos dispuestos, porque tenemos nuestras razones por supuesto, a extremar las medidas para los efectos de que el paro sea lo más exitoso posible. Es decir, recomendamos sinceramente a la gente para que se evite. Estamos viendo hoy día, por ejemplo, todo el tema del registro civil. Entonces le recomendamos a las personas que por favor no hagan tráfico internacional, pues nosotros no vamos a atender y salvo excepciones muy escasas. A nivel nacional, una de las demandas pasa básicamente con la construcción urgente del nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, pues el actual que data del año 70 no presenta las necesidades básicas de habitabilidad para los funcionarios aduaneros. Por otro lado, la instauración de casetas integradas con trabajadores argentinos es también un problema. La situación en la que quedan nuestros funcionarios en Orcone y en Uspallata con esto de las aduanas integradas con Argentina, donde no estamos bien. Estamos en malas condiciones, estamos en condiciones complicadas. Recordemos que los argentinos tienen otras costumbres, tienen otras formas de hacer sus cosas. Nosotros, desgraciadamente, hemos estado sufriendo esa situación. Desde el gobierno anterior que no reciben respuestas, dicen los trabajadores aduaneros, y de ahí que la estrategia de acción es precisamente movilizarse los días previos al largo feriado por fiestas patrias, anunciando paro indefinido. La idea, obtener respuestas claras y concretas a la brevedad para no generar un caos en el tránsito internacional. Esto último porque solo en el complejo fronterizo Los Libertadores, las autoridades esperan que entre el día 17 y 18 salgan del país por lo menos 15.000 personas. Así se vive la radicalización de un gremio que espera tener soluciones a sus demandas. De lo contrario, la situación se prevé compleja para miles de personas que no podrán salir ni ingresar al país.